¿Qué son funciones auxiliares? Una función se puede llamar a otra. Por ejemplo, si diseñamos una función que calcule el área de un círculo, sería la siguiente forma. Propósito. Función para calcular el área de un círculo. Creamos el análisis de datos. Nombre de la función será área círculo. Los datos de entrada serán el radio y será de tipo numérico. Y los datos de salida serán también de tipo numérico. Le damos cuerpo a nuestra función. Definimos el área del círculo y el radio. Y eso por pi, radio, o radio. Ahora, si luego queremos hacer una función para calcular el volumen de una esfera, pero sabemos que el volumen de una esfera se puede calcular multiplicando el área del círculo por el radio. Entonces, como ya tenemos diseñada la función que calculará el área del círculo, podemos utilizarla para calcular el volumen de la esfera. Entonces, diseñamos la función para calcular el volumen de la esfera y que utilice la función anterior. Esta sería la función principal, que será calcular el volumen de la esfera. En el análisis de datos, tenemos el nombre de la función, volumen de la esfera. Los datos de entrada serán el radio, que serán de tipo numérico. Y los datos de salida también serán de tipo numérico. Le damos otra vez cuerpo a nuestra función. Definimos volumen de la esfera por el radio. Eso multiplicado por la división de 4 por 3, el área del círculo multiplicada por el radio. Hacemos el llamado a la función, o prueba, que sería el volumen de la esfera de 5. Le damos correr, y aquí analizamos el resultado. También, podemos crear funciones auxiliares para hallar esos resultados. En este caso, nuestra función auxiliar sería calcular el área de una circunferencia. El análisis de datos, en el nombre de la función, sería área de circunferencia. Los tipos de entrada, de datos de entrada, sería radio, y sería de tipo numérico. Los tipos de datos de salida, serían numéricos. Le damos nuevamente cuerpo a nuestra función. Definimos área de circunferencia y radio. Donde va a estar multiplicado 3.14, que es pi, por radio, por radio. Bien, las pruebas, por ahora no las hacemos, ya que la función se ejecuta en la función principal. La función principal sería el propósito calcular el área de un anillo. El análisis de datos, el nombre de la función, sería área de anillo. Los datos de entrada, serían number, o numéricos. Y los datos de salida, también serían numéricos. Damos cuerpo a nuestra función, haciendo el llamado del área de circunferencia. Definimos área de anillo, R exterior, que sería radio exterior, R interior, que sería radio interior, menos el área de la circunferencia, R exterior, área de circunferencia, R interior. La prueba de esto sería, área de anillo, 5, 4. Le damos correr, y aquí tenemos el resultado. Esperamos que este tutorial le haya servido. Esto fue todo por hoy. Muy buenas tardes.